Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Es que no me va la augur. Muerto, muerto. Pusea, ahora te metes. No, pero métete por verdes, melón. Rojas, rojas. En A y en printer. Rojas, A y printer. Ahí no sé, pero bueno. Por abajo, va a ser por verdes. ¿Por verdes? Sí, lo he visto. Por rojas, rojas. Printer ha entrado. Va a punto. Es la muerta. Otro muerto. Vientos a morir, tío. Joder, ¿qué coño hace, tío? A esperarme, claro, ¿qué va a hacer? Uy, pues sí que tiene balas. Flashes, no mats. Tiene el de todo. Se ha apuntado a pipilla, Tony. Un disparo en el pecho no muere. Pues se ve que no. Que al guarder le sube a la polla. Que le pegas un francazo, un toque, una chepa. Dice, bueno, sigo pa'lante. Pero lo has dejado muy tocado, eh. Creo que le he dado la última valilla y le he tumbado. Yo me quiero imaginar eso en la vida real. Te revientan medio hombro, que te puedes ver la carne de dentro del homóplato. Y dices, bueno, sigo a defusar. No pasa nada. No me jodas. Mata a Camarón, casi. Vale, pusea, pusea, entra. Camarón, entra, pero sube por verdes. Vale, ya tenemos verdes. Eh, Ace, eh. Puedes plantar con hot servers. ¡Impacto! Cabra, vive cabra. Es que a mí no me va el micro. Breaching sequence de kiló. Seguramente haya alguno en printer. Sí, hay uno en B, eh. Va a salir la troca ahí. Hay uno detrás de B, sí. En el mute. Está en una aguja de la pared, eh. Está en una aguja de la pared, eh. Está en una aguja de la pared. No, no te puedo ir a favor. Inju, Inju, Inju. Vale, muerto. 12-4. La ha podido la kill. ¿Y si droneáis? Droneamos, chicos. Dos. Pregaos una droneada, que los tengamos ubicados. La nomad tiene dos drones, eh. Tienes dos drones, tienes nomads, ¿no? Creo que está en gris uno, eh. Ah, no, está en la brecha. Está en la brecha. Está en la brecha. Uno en la brecha y otro está detrás de ahí. Están los dos en A. Los dos en A. Vale. Se ha comido gris. Yo tengo 90, eh. Os digo si viene el rojo. Vale, plantando. Nico. Muerto. ¿Y el último? El último debe estar en A. Me imagino. No lo he droneado. ¿Podéis plantar o enviar? Ahí hay un hueco. Yo creo que le matan, eh. Yo tengo yo aquí pegado, eh. Me tiro a C4. Vale, nada. Le he fallado, tío. Te lo he visteado. Está pegado a... Tira 0, si no, Nico. Ahí le vemos. Si quieres, info. Sigue detrás de A, eh. Más o menos. Sigue detrás... En el default bridge. Default land. Sigue por ahí. Detrás de A, el otro lado, ¿sabes? En el lado opuesto A. Derecha de A. A la izquierda. Madre mía. Tch. Tch. Joder. Sí, en Zeta. Ahora le pillo los de baño. Voy a pillarle los de Zeta. Vale. Pillaos. Ahí... No tienen guamai. Te puedes colar, eh. Feroberto. Te lo miro yo. Salta, salta, salta. Feroberto. Feroberto. Feroberto, coño. Ya no. Ya viene uno para el cuba. Nada. Ya has perdido todo el tiempo. Y yo soy Feroberto. Ya hay uno en cuba. Perdón. Eh, chavales. Hay uno arriba de tres horas. Hay alguien cerca. Es que está ahí la esquina. Se me había olvidado que hubiera Feroberto. Hostia, se habéis roto los Capcans. Vale, he matado. Me puse fondo arriba. A ver quién queda. Me he colado. Hay uno en baños, creo. Si podéis fucearle o abrirle. Lesión es el que está en baños. Igual puedes plantar, eh. Había unos baños que igual va para taquillas. ¿Plantáis o...? Tienes que intenté plantar. Claro. No, no puedo. Está en side. Está en la conexión. Le he matado, le he matado. Vale, está muerto, está muerto. No, no, no. Me he matado. Planta. No sé dónde está. Está arriba, en la trampilla. Arriba. En la trampilla, eh, justo. Ahí te ve. Voy a plantar ahí. Trampilla... Van a ir todos como hacia verdes, 90. Me pone una Claymore el cachofriki. Sí. Sí. Estás fuera de printer, ¿no? Qué cojones, colega. Está de puta. Está detrás del aire condicionado. Hay uno arriba en el techo. Bueno. Se puede curar el dock. Se puede curar, eh. Espera, Alberto. Van conmigo. Si están van a por mí. Me podéis curar. Tío, es que no vale auto-chat de voz Es el hirio que te tiene que curar Doc está en printer arriba ¿Por qué no dispara? Ojalá poder hablar con los guiris. Algún día arreglarán los bugs. Esto de no poder hablar con el micro. No, no me abras eso Doc. Me voy a jugar agresivo, eh. Putas alemán. Hay printer. Siguen en los tejados. Es que son un tostón de peña, eh. Se quedan holdeando desde los tejados. A que piquemos. Vale, pues sabiendo eso... No, tío. Viva. Está fuera de mí. Hay un cero. Un flores yo. Está intentando romper la garra de Kite. No sé qué hacer. ¿Si subir o...? Hombre, sí. Yo creo que sí. Porque tengo que dar todo el mundo. ¿Abandono printer? Eh, sí, sí. Porque van a ir... Pero no, no abandono printer. Que hay uno droneándolo. Hay uno que van a entrar por printer. Dos de hecho a lo mejor. Sí, dos drones en... 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 Briss. Ventana de... Ventana por rojas, eh. Ahí uno abajo de todo es rojas. ¿Lo ves al de rojas o no lo ves? No Se ha metido Hostia, sigue en la ventana Ya, lo he visto Creo que no hay rotación Le voy a copiar Hay gente en el último piso Hay uno en el último piso Me lo he pensado Hay alguien aquí arriba, afuera No, tío, está limpiado arriba Ahí va el ki, ¿no? Perfecto Guay, esto sin abrir Qué majos, qué bien Hay uno en main Nico, pilla esta Muy lento, estos escas son lentísimos ¿Están abriendo gimnasio o esa? Uno viene también Uno aquí, uno aquí, uno aquí Va para baño Vale, vale Hay otro one, Charles, ¿inside? He entrao, he entrao ahí Trinchera ahí, punto, punto Muerto, muerto Vertical han matado a este señor Otro trinchera, ¿eh? Otro, otro Tienes la cámara, yo estoy en escua Lo puedo piquear Escaleas de main Vale, escaleas de main Se la parada Aún no ha entrado el de Tinchera, ¿eh? Muerto el Sledge Ha entrado el de Está aquí en la puerta Pint dos, pint dos Está piquiando Muerta Joder, se muere a la media ahora Escalera, escalera ¿De main? Sí Espera, espera, aguanta, aguanta No lo veo ¿Dónde, Miguel? En escaleras Me ha cerco a ti Se ha subido Se ha subido, eh No vengas a por mí, eh Ahora sí puedes venir a por mí, yo creo No, eh Taquillas Pasillo ¿No? ¿Por qué no? Hay escaleras Detrás, en pin Se mete en el huequito Si le sales por el fondo Yo creo que le enganchas, ¿eh? Pero nada Se ha metido Se ha metido, no le vemos No, no le vemos ¡Ato 15秒! Esté plantando ¡Ato 10秒! ¡Vete, vete, vete! Esté plantando y tras de A No, deja de plantar, deja de plantar ¡Buah, qué malo ha hecho! ¡Hostia, ha agachado al que se me ha liado! Que se ha agachado ¡Buah! Me han marcado a pipilla Joder, no me sale ya esta mierda, eh Joder, hay uno ahí y no me sale Este puto spot ahora ¿Puedo abrir esta ventana de scuba, Miguel? Hombre, prefiero Si te quedas mirándola, ¿sí? Sí, ya me ha quedado No sé por qué no me sale este puto ángulo, tío, ya Antiguamente era súper fácil Pero no me sale Podría haber matado a Zami Hace una idea Eh, charles, pues soy la trampilla Claro Tal, se es gating Eh, voy a dronar Hostia, esto con un back, ojo Tengo yo el defuser, tío Guarden escaleras, no sé si está rinado Buah, David, tengo un Azami aquí Está abajo de espalda De la amarilla, sí, no puedo Azami muerta Nice Vale, voy a ver si la pongo ¿Tenéis para abrir la trampilla? Yo no ¿El que Nico, perdón? No, ya está, ya está Voy a pussear por ahí Nico Espera, tiro una a estas Vale, espera, que me quito el buff Se me escapa el 2k del este Hay uno al fondo En la conexión Vale, estoy en la segunda Hay unos lockers Vale, muerto Doc ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En A? ¿Al último? Muerto, ahora ya está Estoy pensando ¿Qué pino del nuevo operador? Promete Ah, y lo he puesto mal, ¿no? ¿Qué queda por la fuerza? Todo, vale Las hatches no sé si están Está ahí o rotación, ¿eh? Ahora sí Están hechas, ¿eh? No jodas, vale, no pasa nada Hago... Vale, han roto las cámaras de fuera El nuevo operador está muy fuerte Bueno, haría no porque lo han nerfeado Pero... Charles, ¿podrías dejarme un corte ya? Con tu pulsa... Y lo están droneando todo, tío ¿Qué dronean? Están droneando el último piso El piso de arriba Y el otro edificio, sí Van a entrar por arriba, sí Rojas Rojas o arriba, no sé Rojas, rojas Sí, arriba, arriba, arriba Arriba El back 90 de arriba Se va para... Para verdes Porque oigo al pulse tantísimo No veo a nadie No veo a nadie por medio ¿Puedes pingar el pulse o...? No sé Estoy un poco muy pasivamente Pulse, tío, ¿qué pasa? ¿Que no tiene micrófono? ¿Qué pasa, tío? Es guiré Joder, le he dicho dos veces que piqué... Tengo defu, ¿vale? Uy, ¿dónde? ¡Ahí va! Madre mía En... Joder, tío Aquí, en la ventana de printer Coño, no sé hablar Vale Bueno Voy para allá ¿Pero fuera o...? Sí En el borde está ¿Alguien ha abierto la ventana de... Yo no Está por aquí el lío Info Main door Sí Main door, main door Muy bueno Oye, GG Jeje Madre mía Me ha matado ya tres No sé ni como tú Un poco... Bueno, bueno Sí te pilla Porque eso es español, espera Al que quieras que te gane Oye, que esquema es bonita, ¿no? ¿Me he visto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!